Hoy es primer viernes del mes de junio de 2016 Estamos aquí en las periferias de la gran ciudad de Barcelona Buscando un mítico rincón boliviano llamado El Huerto ¿Lo encontraremos? Lo encontraremos Lo encontraremos Vamos pues Debe ser por aquí porque hemos visto unos paisanos que descargaban latas en una carretilla Eso puede ser la pista Estamos en los huertos marginales de Barcelona Vamos a seguirlos ¿Puedo ser aquí? Están ocupando este lugar Estamos ya aquí en un garito Acaban de poner una linterna en el techo A modo de luz Y bueno aquí está el sistema aquí Con moqueta Con unos sargentos aquí aguantando ¿Qué Lidia? ¿Estás comiendo anticucho? Anticucho estamos comiendo pues ¿Rica? Pica Sabor boliviano Tiene ya juita de maní Hemos salido del local Y estamos buscando otros Ya a oscuras Por estos callejones entre huertos Alambrados Escuchamos voces pero no A ver, sale una calle por aquí Vamos por esta ¿Por esta? Sí Bueno Hemos cambiado del local Preferemos este local Toma Wilson ¿Has traído la chicha? Aquí Por fin te encontramos Bueno Vamos, vamos Buenas noches Hola, buenas noches ¿Con qué? Esto es para dormir Ya se tiene frío ¿Quieres más? Ínimos preparados Has traído aquí la chicha ¿Chicha? John Wilson Felicidades por esa chicha Gracias No estaba tomando chicha Desde la última vez que fui a Bolivia Y con la primera tutuma Ya me ha venido la sombra del El Tunari He visto ceibos He visto chilichis He visto una llama Caminando de delante mío Tío Aquí el amigo Wilson Ha traído una coa Desde Bolivia Estamos en Barcelona Y vamos también a hacer el ritual del primer viernes de mes Ofreciendo gratitud a la Pachamama Para que así como nosotros le damos También ella nos va a dar A ver Hemos conseguido un poco de carbóncito Para hacer la coa ¿Y ahora? Comil de como yo, ¿no? Las hojitas de coca No las mejores, pero con mucho amor, ¿no? Las bonitas, ¿no? Las hojitas de coca Y yo También nos va a dar Que no nos lleve manchas Se mancha no sabe irme por el comedor Se cae También en los cuatro puntos cardinales También tenemos diferente manera ¿Y cuando piensas que tienes demasiado? Cuando ya donde entra la boca Pero hay personas que cuando hacen esto de la coca Tienen la boca así Y no pueden ni siquiera cerrar los labios ¿Tan grandes? Sí, para trabajar así Se ponen todos Aquí es como un músculo Y aquí hay otro como... ¡Más grande! Nos están quitando la chicha de las manos La casera de este local Nos está pidiendo comprar La chicha También Con yapa de coquita Ahora se están realizando los negocios ¿De qué grupo somos ustedes? Yo, somos amigos Amigos Sí El Wilson, que es cochabambino Nosotros hemos vivido en Cochabamba Y por eso compartimos Ya, ya, muy bonito, ¿eh? Las audiciones Yo espero que... Yo sé que les ha gustado Claro, pues ¿No ves? Estamos a punto de poner la coca En el bracero Salud, Jorotón Salud, pues, Jorotón Guaypachera 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 Como huracán Uxajara Capital de Bolivia Ahí nacido, ahí Parle más de inglés ¿Te encuentras difícil? Tres, 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 tres Bueno, quechua, yo creo que yo también un poco difícil, ¿eh? ¿Quéchua? No sé, no sé, ni una palabra No sé, ni una palabra No, tres, 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 fácil ¿Me enseñas una palabra de quechua? ¿Qué quieres saber? ¿Cómo te quiero? ¿Muna cuiki? ¿Muna? Cuiki Cuiki ¿Muna cuiki? ¿Muna cuiki? ¿Muna cuiki? ¿Muna cuiki? ¡Ah, un chato! Pero te quiero ¡Oh, qué bien! Pero, un, el sol, acaba La Pachamama es como, o sea, es la madre tierra Es como, donde estás caminando siempre, cada día, ¿sabes? Y esto es como la challa La Pachamama Sí Bueno, bueno, bueno Bueno, sí En sí que estamos dando Una ofrenda a la Pachamama Es como, tú te portas bien y te dan un premio Igualmente